No me interesa que la gente me quite Si yo he nacido para bailar la rumba Y cuando siento el sonar de la rumba Saco bailando yo soy de raza rumbera Saco bailando yo soy de raza rumbera No me interesa que la gente me critique Si yo he nacido para bailar la rumba Y cuando siento el sonar de la rumba Saco bailando yo soy de raza rumbera Saco bailando yo soy de raza rumbera Baila la rumba como quiera Como quiera Baila la rumba mi manera Mira que a la rumba le suma Que buena está esta rumba Rumbero pa' bailar Mira que a la rumba le suma Que buena está esta rumba Rumbero pa' gozar Pa 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 Baila la rumba como quiera Ay como quiera Baila la rumba mi manera Oye A tu manera Baila la rumba como quiera Por carretera Baila la rumba mi manera Por eso mira Baila la rumba mulata Pero báilala hasta afuera Porque esta rumba se baila Mi mulata como quiera